Este manual para representantes sindicales nace en un tiempo donde, muy paradójico, un tiempo donde después de muchos años de haberse transitado un proceso de debilidad sindical, de pérdida de la cultura del trabajo, cuando se pensaba que había llegado el fin del trabajo, cuando se pensaba que el movimiento sindical en general no tenía destino, futuro, o en todo caso iba a ser algo que iba a quedar navegando en una serie de indifiniciones. Nos encontramos hoy en una Argentina donde el protagonismo del movimiento obrero está fuera de toda discusión. En un tiempo donde se han creado 5 millones de puestos de trabajo, y esto significa el ingreso masivo en los últimos 5 años de nuevos trabajadores, estamos hablando de 5 millones, pero no solamente de 5 millones de trabajadores, sino trabajadores comprendidos en convenio colectivo. Allá por el 2003 eran 2.800.000, hoy son casi 6 millones, de trabajadores que hoy están protegidos por un convenio, y trabajadores que han hecho incrementar la afiliación. Hoy la formación sindical, la formación de cuadros sindicales, se convierte en un imperativo. Por un lado no, no a la automización, no a la división, no al debilitamiento del movimiento obrero, y por otro lado sí a la renovación, sí al debate de ideas, sí a la mejora de los métodos, de los procedimientos, sí a la democracia interna. Me parece que esa es tal vez la clave de los debates que vienen. Conocer el derecho es una condición de posibilidad del ejercicio de los derechos. Si los trabajadores no, y sus representantes, que para eso son representantes, no están para la asistencia técnica cotidiana, de los trabajadores en sus reclamos, difícilmente consigamos la eficacia. Me parece muy interesante el hecho de que refleja que cuanto más crezcamos en democratizar las instituciones, más resolvemos la convivencia de los antagonismos, y la convivencia de los antagonismos es un tema de la actualidad. Gracias. Gracias.